¿Está bien el plano? Está perfecto Bueno, esto es cualquiera la pregunta ¿Te buscas en Google? Obvio ¿Só de leer los comentarios que pone la gente ahí? Por ejemplo, ahora la gente va a dejar comentarios ¿Só de leerlos? Sí, sí, lo leo todo Yo todo lo que está en Internet lo chusmeo todo Lo busco todo, sé todo Sé todo lo que está pasando en la web ¿Qué nombre le pondrías a una tormenta? El primero nombre de mujer, obviamente ¿Qué nombre le pondría? Pues mira, Sheila Ya que seguro que no hay ¿Sabes que Santa Bárbara es la patrona de las tormentas? Puede ser Ahí la tienes Es cualquiera la frase Es cualquiera la pregunta Pero es cierto ¿Cómo te llevas con la fama? Súper bien Yo tengo la fama correcta Puedo ir por la calle tranquila Nadie me hincha nada Y cuando llego a un restaurante o un boliche Dicen, ¡eh, gallega! Y yo digo, ¡gratis, vamos! Genial ¿Cómo le explicarías a un extranjero Por qué en la Argentina se hace el mejor asado del mundo? Es decir, la carne argentina no hay con qué darle Y segundo, porque el argentino cuando hace un asado Le pone amor Le pone tiempo Le pone dedicación Y no es que diga como los yanquis Vaya que vamos a hacer una barbecue No, es que el argentino Tiene un concepto del asado Que no es solo comer carne Es juntarse Es estar haciendo la previa Es la picada Es el vino Es la charla Es la sobremesa ¿Un lugar en tu casa? ¡Tengo un bono ambiente! Bueno, bueno Y ahí en el bono ambiente hay un lugar especial Si no hay un sillón No sé La cocina mezclada con la cama Con la ventana El balcón, que es muy lindo Y ahora hay un jacaranda afuera ¿Qué cara pones cuando despega y aterriza tu avión? ¡Ah, qué buena pregunta! Porque cuando despega mi avión Cara de... ¡Ay, qué linda la persona que me dejó en el aeropuerto! Y cara de... ¡Qué lindo que es tener la oportunidad de poder volar! Porque yo cuando vivía en España Volaba mucho por trabajo Y ahora no vuelo tanto Entonces ahora lo valoro Cara de... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué ilusión! Me gusta Y cara de... A ver cuándo viene el azafato Y me trae el Bloody Mary ¡Vamos! ¿Qué nueva tecnología te gustaría que se invente? Algo tecnológico Sí, algo Una aplicación para detectar el aura de las personas Por ejemplo Yo estoy charlando con una persona Me mando así a mi aplicación de mi celular Y me dice... Rojo Mmm, pelotudo, pará Verde, dale para adelante Tiene buena onda ¿Cuál sería el mejor trabajo del mundo? El que tengo ¿Hay extraterrestres para vos? ¿Existen? No sé ¿Sabés qué? No sé No es algo que te preguntes Pero hay hombres que son de otro planeta ¡Ja, ja, ja! Qué idiota que soy Sí, sí No, está bien Si eres marciano, te enfrentás y decís Escuchate este temazo ¿Qué canción le pondrías al marciano? Tan 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 muchas gracias encantadísimo hay un extraterrestre chicas